hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos las listas desplegables esto es una herramienta muy importante y fundamental que no la aprendamos ya que nos va a servir como un mayor control o mejor presentación de un informe resulta que las listas desplegables es esa información que yo al ubicarme en una celda quiero que me aparezca así que comencemos bueno como ven aquí tenemos una tabla que se compone de cuatro de cinco ítems la primera que es alumno acá vamos a escribir el nombre del alumno acá tenemos tres materias matemáticas español inglés y vamos a colocar la nota y aquí el total del puntaje entonces para crear una lista nos ubicamos en la celda b5 y nos vamos para datos validación de datos validación de datos y aquí decimos lista luego nos ubicamos acá donde dice origen y para tu crear una lista la puede hacer de dos maneras la primera es escribiendo tú los nombres manualmente ejemplo es va a escribir que quiero que me aparezca ana para separar punto y coma para mostrar el segundo nombre quiero que sea carlos punto y coma y david como ejemplo presionamos aceptar y como ven aquí ya me aparece este botoncito que si presiona clima aparecer ana carlos y david pero como ven aquí yo ya tengo los nombres que quiero que me aparezcan entonces voy para de nuevo validación de datos validar datos y quiero que borre todo presionamos acá y de nuevo presionamos lista y acá en origen simplemente seleccionamos el rango donde están los nombres que desde la jota 5 hasta la jota 9 presionamos aceptar y como ven ya me aparece anna carlos juan juliana y mariana si yo arrastro ya todas estas celdas me quedan con la misma lista como pueden observar también podemos hacer lo siguiente para un para que tengamos un mayor control de esta lista nos vamos para validación de datos validar y aquí como ven no aparece mensaje de entrada o mensaje error mensaje de entrada es para que cuando tú te ubicas en esa celda te aparezca una información ejemplo acá el título quiero que se llame nombre del alumno y aquí en mensaje de entrada por favor seleccionar el nombre del alumno y el mensaje de error como vemos acá nos aparece tres opciones de tener advertencia o simplemente informativo yo quiero que me salga de tener que significa que si no es ese nombre no puedes continuar antes saca título llama colocar error y aquí en mensaje le vamos a escribir este alumno no existe por favor revisar presionamos aceptar y como ven si me ubico acá me aparece nombre del alumno por favor selecciona el nombre del alumno te va a seleccionar anna pero si por ejemplo yo dígito acá un nombre diego presionó enter automáticamente me va a salir el mensaje de error este alumno no existe por favor revisar es reintentar y voy a escribir anna que si existe acá voy a digitar carlos acá juan acá juliana y acá mariana ahora vamos a seleccionar las notas que sacaron cada uno entonces de nuevo nos vamos para validación de datos validar datos no vamos para configuración crear una lista y los datos de origen serían estos de 0 a 5 presionamos aceptar y ahora voy a arrastrar para que todos me queden con la lista desplegable de la calma temática va a colocar estos números como para que para diligenciar los y acá en total vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar el cine igual y vamos a sumar estas tres celdas presionamos enter y voy a arrastrar como el sitio y seleccionando las notas automáticamente él me va sumando si yo pongo acá 6 me va a salir error porque porque no está entre el rango seleccionado entonces digita si digí los puedo digitar también tres cuatro es como en la tabla me actualizando esto les va a servir mucho para una mayor presentación o para un mayor control de del informe que están realizando bueno espero que les haya gustado este vídeo es supremamente fácil y sencillo practiquen los en sus actividades y no olviden en suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de aprende y enseñe excel y hasta una próxima chau